Muchísimas gracias, Presidenta. Presidente, bienvenido a esta comparecencia de las Comisiones Unidas de Gobernación de Seguridad. Doctor Numbragón, es muy grato para nosotros recibirle esta mañana haber escuchado su exposición de cómo habrá este gobierno de atender el tema de seguridad, que es un tema crucial para los mexicanos. Y yo quisiera ponderar que en su exposición me parece que se trataron de manera muy clara lo que son los aspectos de coyuntura y lo que son los aspectos estructurales a través de los cuales debe de atenderse el tema de seguridad social. Es decir, lo que se habrá de vertebrar para en el mediano y en el largo plazo atender este fenómeno y por supuesto lo que de inmediato empezó a realizarse a fin de no permitir que la contingencia nos pudiese rebasar y con ello agravar aún más las condiciones en que en materia de seguridad se recibió el país. Yo quisiera, en ese contexto de integralidad que percibí en su exposición, concretar dos o tres aspectos que me parece que son importantes para tener un panorama más claro de lo que a través de su tarea en la Comisión Nacional de Seguridad habrá de realizarse, si es que el Senado de la República ratifica el nombramiento que para ello ha hecho el señor Presidente de la República. Por supuesto tendrá usted nuestra confianza en que esa tarea habrá de llevarse de acuerdo a su trayectoria en la mejor de las condiciones para beneficio del país. Dos temas muy claros. Me parece que uno de los aspectos que debemos de dirimir desde ahora es cómo habremos de atender el mando único, que no es una figura nueva, pero que a partir de la última reunión de la Conagua en la que los gobernadores de todo el país, de todas las fuerzas políticas, asumen el compromiso de llevarlo a cabo y al actualizarse entonces este tema debemos de tener claridad. ¿Será necesaria la reforma al artículo 115 constitucional para que este mando único pueda tener sustento constitucional y no solamente legal o de convenio? ¿O se está pensando solamente en la suscripción de un convenio entre órdenes de gobierno, como se ha hecho en muchísimas otras tareas que son concurrentes entre los tres órdenes de gobierno? A mí me parece que no es una discusión menor la que habrá de definir el rumbo jurídico para que este mando único pueda tener una concreción constitucional y legal que le dé toda la fuerza de Estado necesaria para los objetivos que se han trazado. No alcanzo a dimensionar cómo habremos de dejar a los municipios cuyas tareas, entre cuyas atribuciones está lo de la prevención en materia de seguridad pública, si establecemos el mando único. Y me parece entonces que una de las formas en las que podrían coexistir ambas figuras, tanto la atribución de seguridad preventiva en los municipios, como la necesidad de unicidad de mando en condiciones especiales, es establecer una serie de hipótesis a través de las cuales este mando único pudiese funcionar, dejando, por supuesto, intacta las atribuciones en materia de prevención que son ahora específicas para los municipios en el país. Otro tema que me parece que necesitamos, en el que necesitamos profundizar, es, me quedó muy claro que la Policía Federal habrá de atender lo que son delitos del orden federal y que habrá también de atender la ubicación estratégica de instalaciones que para el país son vitales y cruciales para la buena marcha del mismo. Me parece también que esa tarea que usted detalló de la Policía Federal como coadyuvante del Ministerio Público es importantísimo, porque una de las cosas que hemos visto en estos años es que con la creación de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República prácticamente se desmanteló en cuanto a una policía propia y viva, no solamente de manera aislada, sino con una continuidad preocupante, que las detenciones que se llevaban a cabo fuera de lo que son las atribuciones del Ministerio Público Federal, lamentablemente en muchísimos de los casos la fortaleza institucional como para que la detención concluyese en una sentencia condenatoria o liberatoria de acuerdo a un expediente bien integrado. Y finalmente, si la Gendarmería atendría fundamentalmente delitos del fuero común, cómo habremos de entrelazar o vincular lo que es la atribución y competencia de las policías estatales, desde luego los Ministerios Públicos Estatales y por supuesto la acción de la Gendarmería. Esas serían mis preguntas, le agradezco profundamente su respuesta y nuevamente bienvenido a este grupo de trabajo.